La transmisión del Consejo Municipal volvió a ser tema dentro de la sesión de esta semana. Un recurso de amparo interpuesto por el regidor José Luis Orozco y resuelto de forma positiva por la Sala Constitucional dejó frases interesantes. Por tanto, se declara que un lugar de recursos se ordena a Hans Grube Nambur y Jeffrey Gilberto Montoya Rodríguez en su condición de presidente del Consejo y alcalde, ambos de la Municipalidad de Pérez Ceredón o quienes en su lugar ocupen dichos cargos, en el término máximo de tres meses contados a partir de la notificación de esa sentencia. Uno, se garantice el acceso público a las sesiones municipales mediante la transmisión en vivo por medios virtuales. Y dos, se dote durante las transmisiones de las sesiones del Consejo Municipal de una modalidad o mecanismo de accesibilidad para la población con discapacidad auditiva. Se le advierte que, de no acatar dicha orden, incurrirá en el delito de desobediencia y de conformidad con el artículo 71 de la ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años o de 20 a 60 días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir. Los regidores del bloque opositor celebraron el fallo de la Sala Constitucional sobre un tema que ellos definen como fundamental para el Cantón. Que en Paraíso, que para el caso de Paraíso, la Sala Constitucional había resuelto que debían transmitirse. Pero bueno, los cinco regidores de la unidad lo rechazaron y el alcalde de ese Cantón guardó silencio. Luego, en marzo, les trajimos una moción para que se transmitiesen las sesiones del Consejo Municipal, las ordinarias y extraordinarias, y además en lesco, y lo volvieron a rechazar ustedes. Por eso fui a la Sala, y por eso la Sala me dio la razón, y les ordenó en un plazo de tres meses que transmitan las reuniones de comisiones en vivo a los vecinos del Cantón. Y ahora, el 19 de la semana pasada, la Sala me da nuevamente la razón, y me dice que esta municipalidad tiene que transmitir las sesiones del Consejo Municipal, ordinarias y extraordinarias, en vivo y en lesco. Algo totalmente innecesario, porque ya las leyes están. Pero es que esa ha sido la práctica aquí por tres años. Ustedes son expertos en no hacerle caso a la ley, son expertos en no hacerle caso ni siquiera a la Sala Cuarta. Esperemos que esta vez hagan caso. ¿Qué hemos perdido con este tiempo? Febrero, marzo, abril, mayo y probablemente junio, julio, agosto y septiembre, porque seguro se van a ir hasta el día último, y al rato ni cumplen con el tema de las transmisiones del Consejo Municipal. ¿Qué me queda a mí aquí? Que aquí lo que quieren es esconder lo que pasa. Quieren esconder que aquí cada semana algo turbio sale, que el control político de aquí es tan cansado, porque siempre hay cosas malas aquí, y todas del PUSC, malas acciones, documentadas y comprobadas. Y se han empeñado en silenciar este Consejo, han hecho hasta lo imposible, tanto así para llegar al ridículo de tener que ver que un celular grave la transmisión. Luchamos mucho para que se transmitieran las sesiones municipales, luchamos mucho para que se hiciera la traducción en el ESCO, y una vez que ya lo teníamos, ya no va, ya no está. Entonces, creo que es de importancia para este cantón y para las personas en situación de discapacidad que se les refrenden sus derechos. Todas las semanas recibimos consultas de los vecinos, que qué es lo que pasa, que qué es lo que pasa, que por qué no se transmiten las sesiones municipales, y de verdad que uno se alegra mucho porque eso significa que las personas están queriendo seguir a este Consejo Municipal. Junto con la resolución, este martes se presentó una moción que solo tuvo el apoyo de cuatro regidores. Por tanto, este Consejo Municipal acuerda, uno, solicitar al alcalde municipal y al presidente del Consejo Municipal informe previo a que se cumplan los tres meses que la Sala Constitucional les dio como plazo a los vecinos del cantón en sesión del Consejo Municipal, por cuál medio informa los vecinos del cantón podrán en vivo seguir las reuniones de comisiones ordinarias especiales, pues es el plazo que debe ponerse esto en práctica. Dos, solicitar al alcalde municipal y al presidente del Consejo Municipal informen previo a que se cumplan los tres meses que la Sala Constitucional les dio como plazo a los vecinos del cantón en sesión del Consejo Municipal, por cuál medio informa los vecinos del cantón podrán en vivo seguir las sesiones ordinarias y extraordinarias y en Lesco, pues es el plazo que debe cumplirse. Sobre el tema, el presidente municipal le respondió. Vamos a ver, entonces tenemos que hacer, mover presupuesto de aquí para allá, de allá para acá, para tratar de adquirir los equipos que se ocupan. Ahorita tenemos todo el jueves, nos pasamos para unas oficinas nuevas para poder darles el servicio que ustedes se merecen por los recursos de amparo que acaban de poner, para que puedan tener las camaritas sin los presupuestos que ustedes no votan. Y déjenme decirles una cosa, déjenme decirles una cosa. ¿Por qué ustedes dejan de rascarse en las vestiduras? De que aquí hay cosas malas. Aquí no sucede nada de eso. Simplemente lo que no tenemos son recursos, porque este cantón no es rico, como ustedes se imaginan, como todo lo que ustedes quieren que suceda en este cantón. Vean, la semana pasada dijeron que no hayan votado el presupuesto y trajeron una lista como así, que era más grande que el presupuesto que íbamos a votar, que querían. Esas son simplemente excusas de ustedes, para no votar presupuestos. Así que, vamos, vamos, hagámonos serios aquí, que la plata del cantón no es de nosotros y tenemos que hacerla maximizar. El regidor José Luis Orozco fue claro que llevaría el tema hasta las últimas consecuencias para que se cumpla el fallo de la sala.